Yo creo que Nuki lo tiene complicado. Si no es en Vitality, porque yo ya os dije que creía que iba a ir a Vitality, yo creo que no va a ir a parar a Heretics. Lo duro mucho porque está Kellogg's. No creo que acabe ninguno de los dos turcos en Footballist o BBL. Y el único equipo que le quedaría sería Giants. Y esencialmente lo que estaría haciendo Giants es coger el equipo de G2. Traerte a Pipson, traerte a Huddy, traerte a Nuki. Y no sé yo si es la mejor alternativa. Teniendo en cuenta que no les ha ido muy bien la temporada pasada y que todo el mundo se está reforzando. Cuesta 150.000 Alfredo, Nuki. 150.000 Lereles. Os voy a ser completamente honesto. Yo no los pagaba. 150.000 Lereles yo no los pagaba. Teniendo en cuenta, y os voy a explicar el por qué. Porque la temporada que viene lo vas a poder conseguir gratis. Es que no hay más. ¿Qué va a estar jugando en un equipo tier 2? Pues vale. ¿Sabes? ¿Qué va a estar jugando en un equipo de España? Pues vale. Es que también os digo, va a haber un montón de rosters. O sea, vais a flipar la temporada que viene. Vais a flipar. La Liga Española va a ser una mierda. Y la Liga Nórdica va a ser una bomba. O sea, es que la Liga Nórdica va a ser una bomba de jugadores. O sea, vas a tener a jugadores tier 1, que es una locura. O sea, las ligas regionales se van a reforzar que lo flipas con esto. ¿Nookie va a hacer dúo con Kenny S en la Head of Jail? Puede ser. ¿Cuál de esos teams de EMEA lo ves más débil? Estaría para mí el... Entre los equipos turcos, está más que claro. Giants, posiblemente Heretics. Yo creo que Heretics y Garbain Corp. Pero bueno, es que a poco que te llegan cuatro equipos es que ya vas por la mitad. No hay más. Es complicado, porque BBL y Footballist yo creo que van a estar abajo. Es que BBL y Footballist yo creo que van a estar abajo. Entonces, para mí os diría, mira, ahora mismo. Viendo rosters, Navi, Team Liquid, después Fnatic. Pondría aquí a Koi. Yo creo que Garbain Corp va a dar la sorpresa. Después pondría a Heretics, Giants... Hostia, ¿me he olvidado de Vitality? Sí, me he olvidado de Vitality. Yo creo que Vitality estaría... Lo pondría aquí, la verdad. Vitality, Giants y haría Footballist y BBL. Algo así. Da igual, Footballist o BBL, da igual. En plan, o sea, noveno o décimo es exacto. Yo creo que incluso te puedo poner BBL aquí. Footballist aquí. Haría algo así, para mí. Es que yo creo que no hay mucho más. Que no hay mucho más. Navi, Team Liquid, Fnatic, Koi, Garbain Corp, Heretics, Vitality, Giants, BBL y Footballist. Y DNA. DNA te iría... A ver, un segundo. Yo sé que he parado el vídeo. Y puedes culpar a Kemba o me puedes culpar a mí. Pero es por un buen motivo. Te voy a pedir dos cosas. Lo primero, que compartas el vídeo. Que le des click. Lo segundo, que comentes. No te voy a pedir que te suscribas. Ya no va eso. Ya no hacemos eso. Pero oye, ¿te lo quieres hacer? Oye, yo no me voy a quejar. Así que nada, da al botón de compartir. Y seguimos con el vídeo. Energy. Energy. Cloud9. Leviathan. 100 Thieves. Loud. Hostia, es que claro. Es que no poner un equipo brasileño arriba. Es que Loud, no sé. Depende a quién traigan, tío. Es que si Loud se trae a Emcera o algo así. Es que Loud no tiene IGL, tío. Ahora mismo. Sí, claro. Tienen que robar algún IGL, tío. No. No. Sentinels. Loud. Sadax el IGL. Ah, coño. Calla, calla. Que creía que Sadax había ido. Nada, nada, nada. Tenéis razón. No, pues podemos meter aquí a Loud y aquí a Sentinels. Pero bueno, que es un poco irrelevante. Tienes razón. Es dura, ¿eh? Yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Hay algo que tenemos que tener claro. Medio en Brasil por aquí. Tranquilamente. Crew por aquí. Furia por aquí. Y el séptimo que nos queda es IGL. Nada, pues comedme la polla. Va a ir Furia aquí. Crew aquí. IGL aquí. Va a ser así. Yo creo que IGL van a estar flojos. Creo que IGL van a estar flojetes. Creo que Crew van a estar flojos también. No me extrañaría que quedaran novenos. La verdad, no creo que se hayan montado un roster excelente. Y Energy Cloud9. Leviathan. Leviathan. Es que, tío, el roster de Leviathan me flipa, tío. El roster de Leviathan me flipa, loco. Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno el roster de Leviathan. Nada, los voy a dejar terceros. 100 Thieves. Es que es... ¡Que vienen los niños! Literal. Load. Que obviamente, teniendo a Les, Sadak y Aspas. Coño. Van a estar ahí arriba. Sentinels teniendo a Shashi y a Pancada. Van a estar ahí arriba. Pancada con Tenth, Tekken y Death. Veremos qué hacen Tenth y Pancada. A ver cómo se... Y Tekken. A ver cómo se distribuyen los roles. A ver, sí que es cierto. Pancada y Death. Pancada y Death. Que juegan prácticamente lo mismo. No juegan los dos Smokes, efectivamente. No sé cómo lo harán, la verdad. No sé quién va a jugar Flex. No sé quién va a jugar Flex. Imagino que Tekken y Tenth jugarán Pancada. No, el Flex era Death o Pancada, imagino. Yo pondría Pancada, que tendrá mejor Firepower, ¿no? Pancada de Flex. Death de Smoker. ¿Por qué es el IGL? Shashi de Soba. Bueno, de Iniciador. Tenth de Centinela, o sea, de Chamber. Y Tekken de Duelista, ¿no? Entiendo. Y el IGL, Death. Bueno, no es mal roster, pero es que tampoco... Es que me parece que va a haber muy poca sinergia, tío. Va a haber poquísima sinergia entre Pancada. O sea, ¿tú te imaginas a Shashi, Pancada y Tenth en un equipo? O sea, es que va a haber muy poca sinergia en Sentinels. Es que ahí va a haber poquísima sinergia, tío. Es que va a haber muy poca sinergia. No me gusta, tío. No me gusta nada. Creo que hay cero sinergia. En plan, han dicho Shashi, que es campeón del mundo. Pancada, que es campeón del mundo. Me traigo a los coaches de Exet. Me traigo a Thicken y a Death, que quedaron top 2. Y a Tenth, que es Tenth. Y al Diablo. Y ya está. Y la sinergia me la paso por el forro de los cojones. Creo que han hecho una abominación. Sinceramente. No jugaron FIFA Ultimate Team con la química. No, no, no. No jugaron, no. No jugaron, no. Es que me parece un roster de mierda. O sea, no de mierda. Entendedme. Claro, que podría ser... Pues sí, vale. Top 6. Pero no creo que hay mucha cosa más. Lucas, me da miedo Mix en Team Heretics. No creo que dejen ese staff técnico. No, no van a dejar ese staff técnico. Te voy a hacer un mini-leak. Te voy a hacer un mini-leak. El staff técnico de Heretics va a cambiar. Te lo puedo asegurar. No sé en qué medida, ¿vale? No sé cuánto, ni cómo, ni dónde. Pero va a cambiar. Estoy ilusionado con Sentinels. No me quites el sueño de verles campeones del mundo. ¿Por qué no se sabe nada de EG? Ya lo he explicado antes. Porque están esperando a las cláusulas de rescisión. ¿Te imaginas que a Boba también vuelva a Heretics? Puede ser, puede ser. Claro, los jugadores de G2 tienen que acabar en algún lado. Porque es que G2 es uno de los mejores equipos. Pues, individualmente hablo, ¿eh? De EMEA. Entonces, es que los jugadores van a acabar en algún lado. Excepto Medo. Que es lo único que ve un poco más... Que no tiene cabida. No sé qué lo quiera Giants. Excepto Medo, el resto de equipo. O sea, el resto de jugadores. Lucas, una duda. En caso que lo de Mick sea cierto y se termine quedando Kellogg's, no sé si lo grabarían los roles de ambos. No. Kellogg's juega a duelista y Mick suele juega a Chamberlain. Medo se pisaría con Paura. No, no. He dicho Giants. Hoy Medo no lo ves nada. Tú estás troleando, chaval. A Kellogg's se le ha visto ya praqueando con otros equipos, jefe. No se lo van a quedar. ¿En serio? Hostias. Que logura, tú. BCJ no está, NG. Marbet se va a ir a Tier 2. Ya se dijo que Heretics andaba ofreciendo a Kellogg's. Hostia. 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 Hostia.